Hola, hormiguita, dale que está por empezar el concierto, estamos todos listos, el patito Juan, Pablo, Viper, el policía y faltas vos Confirmado, en vivo, desde Argentina, Viper y su... Disfrutar de un gran show para toda la familia y sus nuevas canciones Viper y sus amigos Mami, 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 sos la mejor Viper y sus amigos, en Iguaral, alegría y mucha diversión garantizada Venga el 5 de diciembre al CUR del Estadio Julio Lórez Colán A partir de las 3 de la tarde, adquiere tus entradas en Peñatería de Nancis Ubicado en la calle derecha número 703, entrada general, 10 soles Informes al 945-848-959 Viper y sus amigos en Iguaral, te esperamos Viper, vamos a movernos todos como un trabajo Viper, vamos a movernos todos como un trabajo